Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más Slidespire, Querebot, let's go, ascensión 10 A ver, enemigos a uno de vida, ya sabes que me gusta mucho esto, remover una carta del deck, elegir una carta rara que obtener, a cambio 18 de daño, no gracias Así que, enemigos a uno de vida Enemigos a uno de vida puede ser bueno, tenemos aquí 3 eventos en los que puede salir, si ser un enemigo aquí se nos jode Vale, igual que aquí Enemigo y cualquiera de estos sean, bueno, cualquiera de estos 3 Salvando eso, cual es el mejor camino Élite, hoguera, élite, hoguera, hoguera, eso me gusta, eh Por la derecha, voy por aquí, voy a atravesar estos 3 eventos Enemigos a uno de vida, let's go Venga, un poquito de suerte, por favor Que me está haciendo falta, la suerte, me está haciendo mucha falta la suerte, por favor Clo Vale, curarnos 25, máximo de vida 5 Bien Joder Pues nada, tío Se nos jodió Cold Snap No quiero hacerme un vaso de escarcha, tío, pero bueno Romo una carta del deck Voy a quitar un strike Se nos jodió, tío Qué rabia Ftl, me va a llevar chill Mira, perfecto, chill Nos ha venido muy bien ese chill De mano Vale, claw Tengo que descargar esto Bien, todo defendido Sin prisas Vale, pues Snap Strike, defender Voy a haber caído el rayito aquí Cojones Claw Strike Zap Los Dazed Son una putada Enorme, tío No puede ser nada Bueno, mientras me defienda de todo 6, 6 Cae el rayito aquí, por favor Hazme ese favor Gracias Vale, tenemos Claw Voy a jugar dual cast Sí, para que no me haga daño Y con poquito de suerte Le mato este turno, ¿verdad? 6 Tengo que quitarle 5 de daño Un strike Vale, Cold Snap Hemos terminado Perfecto, tío Eh, el virus simbiótico Empezamos el combate con un Con un oscuro No, está del todo mal Por supuesto que me gustaría Ya armarse el Repair Creo que debería Ya armarse Cold Snap No sé No, voy a armarse el Repair, tío Teníamos muy buenas a elegir ahí Muy buenas Eran todas bastante buenas 6 y 8 14 Defender, defender Zap Vale, Cold Snap Dual cast Strike Vale, que irá por este ahora ¿Estaba atacando? Creí que estaba haciendo un efecto negativo, tío No había ido a atacar Vale Posión de Focus Eso está genial, tío Glaciar Matrioska Qué pena que me haya venido Matrioska Aquí, ¿sabes? Pero bueno Curarse Aquí viene otro élite Cold Snap Dual cast Dual cast Claude Defender Dual cast Uy, me llega a venir dual cast Espera, bueno, da igual Da muerte igual Rebound Rebound A ver Aquí realmente me gustaría Voy a despertarle si me tiro Glaciar, ¿verdad? No puedo hacer otra Ah, no Sigue dormido Maravilloso Quería quitarle la armadura Se despertaba Mira, se va hinchando esto El Dark Pero puedo tirarle esto ya Igual, igual que todo lo demás Vale, tenemos tres escarchas Tenemos de todo Pero no le estoy haciendo daño Lo cual No mola Clock Cold Snap Strike A ver, tengo posiciones de bloqueo, ¿vale? Ahí, muy fresquitas Clock Cold Snap Rebound Con defender Strike Igual tú va a haber puesto el Zap Pasadlo aunque sea tres de daño, tío Vale, no hay prisa, me mato Mato, ¿verdad? Sí Vale La bota Eso está bastante bien Posión de ataque La quiero Creo que no Streamline si lo quiero De hecho voy a mejorar Streamline Veinte daños Pa, pa, pa Hay que ir a por el cultista Voy a tirarme una poción de defensa Tenemos Glaciar y Cold Snap Voy a por este Streamline Maravilloso Strike Ay, perfecto Nos curamos un poco Uf ¿Me hace falta otro shield? Yo diría que no, tío Me hace falta otro streamline Y aquí voy a mejorarlo El otro streamline Fíjate lo que te digo Dos streamlines mejorados Vale, tenemos shield Rebound Con dual cast Para descargar ahora El oscuro Dual cast Pum, pum Ok Defender Streamline Strike Strike Rebound Rebound Con glaciar 13 y 9 22 Espabila Rebound Streamline Defender Eh Defender Dual cast Ahí está, perfecto Bastante daño Streamline Ahí está Streamline Ah, puede ser Rebound Streamline Está muerto igual Bien, tío Líquido de bronce Thunder Strike No me interesa para nada Rainbow Realmente tampoco Y amplificar Tengo algún poder Ahora mismo Tengo Cell Repair Quizá más adelante Consiga más poderes Pero por ahora No quiero nada Bueno, si acaso Rainbow No, no quiero nada Voy a llevar la madrid nuclear Transforma tres cartas Y mejoralas Eso es muy bueno Podríamos transformar Los tres strikes Wow Chill Chill, ser repair mejorado Y creative Ay, hostia Qué bueno, chaval Ay, el campeón Odio el campeón Pero bueno, con un mazo de escarcha No debería ser tan complicado No debería Vale A ver Evento, evento Tienda Evento Élite Hoguera Hoguera Élite Hoguera Vale Doble chill Pero voy a tirar creative eye Realmente O streamline No, voy a tirar esto mejor Nueve Pusión de bloqueo Bloqueamos Uy, por uno Otro shield Ahora sí podría jugar ¿Podría jugar rebound con streamline? No Voy a jugar esto aquí Y esto aquí Así mejor Sell repair Glaciar No Glaciar A ver Glaciar Sí Necesito desfragmentar ¿Vale? Necesito mejorar mi focus Si no mejoro mi focus No vamos a poder hacer absolutamente nada Me curó 17 ¿Ya? Inline Rebound Vale Boom 17 de vida Eh, la frutita 5 de vida máxima Gracias Rebound ¿Otro rebound? No Es que es una carta de 20 Bien Por favor Que esté el desfragmentar Por favor Desfragmentar No me lo puedo creer, tío Bueno, capacitor también me vale, eh Capacitor también me vale Pero desfragmentar es lo que necesitaba, tío 5 de vida máxima Cambio en perder 21 Bueno Tampoco hay desfragmentar en la tienda Necesito el desfragmentar, tío El capacitador runico me viene muy bien, eh El abanico El abanico también me viene bien, creo, eh Pero no puedo llevármelos por 1 de oro Esto está hecho a drede, eh O sea, el cálculo de oro está hecho a drede Mirad 243 más 205 son 448 ¿Sabes? 11 de oro, tío No, por 1 de oro no Por 11 de oro Duplicar energía no me interesa, la verdad Tempest tampoco Scrap tampoco Compile, Hello Driver No me interesa nada ¿Magnetismo? Bueno Esto sí, desde luego Eh, creo que sí No sé Voy a por el élite Sí, ¿verdad? Vale, ni tan mal 62 de armadura Hijo de puta Era Rebound Claw, tío Rebound Claw Pero Heria, eres imbécil Glaciar Serrepair Defragmentar Esto es lo que necesito, tío Cada combate Cada uno de los combates necesito eso 3 por 4 son 12 Voy a comer un poco de daño Pero bueno Tenemos otro Cell Repair aquí Un capacitor Y nos defendemos Otro defragmentar Qué maravilla 4 por 4, 16 Rebound Claw Ah, podía haberlo jugado con Streamline También, pero bueno Y ahora mismo no me puede matar De ninguna de las maneras este tío Me curó 17 Al acabar el combate Ahí está Autoescudo Cold Snap ¿Cuántos Cold Snap tengo? Tengo uno solo Debería llevarme a otro, creo Vale, élite El de las puñaladas Este no debería suponer Mucho problema Este tío, eh Rebound con Streamline ¿Cómo lo veis? Rebound con Streamline O Rebound Defender 7 por 2 son 14 14 hay 2 Perdón Sí, son 7 Debería comerme ese daño 7 por 3 21 Vale, aquí tenemos que hacer Claw Cold Snap Cold Snap 2 por 6 son 12 7 por 4 28 7 por 5 35 Sego esto Al menos Para descargar un orbe Bien Tengo que usar esto Si no, ahí voy a comerme Una salvajada de hostias A ver, necesito Vale, ser Repair Ser Repair Eso es lo que necesitaba Eso es justo lo que necesitaba Me han venido los dos, tío Gracias El Tori El Tori está muy bien Cuando vayamos a recibir 5 daños Menos lo bloqueamos Y nos reducimos a 1 Esta reliquia es brutal, eh Es absolutamente brutal Consumir No estamos a consumir Sin duda No puede ser, tío 3 por 8 son 24 No, me he equivocado No puede ser Me he equivocado, tío Quería jugar esto Y le he tirado lo Creative Eye Buah 8 por 3 Me voy a comer 16 de daño, tío Voy a jugar la poción de esta Qué cabronazo, tío Vale Cuerpo reforzado Cuerpo reforzado habría sido buena carta Élite hoguera Creo que va a ser más bien Por aquí, eh Porque hay una tienda, tío Varya Anchor Eh Está nada mal A ver Tienda U hoguera ¿Qué me gustaría mejorar en la hoguera? Capacitor Quizá Consumir Quiero mejorar el consumir Realmente, eh Pero aquí puede haber un defragmentar En esta tienda Pero bueno Tampoco está en prioridad Teniendo el consumir Y ya saco por uno Y ya iré a por los demás Ahí, perfecto Rebound Streamline 2x5 Son 10 No tengo manera Bueno, dualcast Capacitor Consumir Vale Me defiendo de casi todo, eh Pero se está complicando Esto bastante 6x5 30 Uf Me como 6 44 6x5 30 Joder 6 Repay Defender Vale, está muerto 26 Este ya no puede matarme Claw Lo he jugado al revés Pero da un poco igual Porque va a morir igualmente Con el lightning Vale Uf Gambler Podría llevarme A ver por los ojos No está nada mal Agregar también es muy buena carta, eh Ahora que tengo un mazo grande Pero Debería mejorarla Es la pregunta Debería mejorar Consumir Porque esta carta ¿Qué me da? Uno por cada 5 3 de focus Es brutal, eh A ver No quiero nada de esto Así que Fuera Dame algo mejor Se repel Se repel Glaciar Glaciar Me he equivocado De recarta No sé por qué me pasa un montón, tío Que voy a seleccionar una y selecciono otra Pero un montón, eh A ver Streamline Hay que matar a este primero Que es el que más daño hace Necesito un consumir Consumir, por favor Ahí está Maravilloso, tío Glow Necesito jugar dual cast He vuelto a jugar al revés Rebound Como no estoy acostumbrado a jugarla nunca Como nunca la me la llevo Nunca la juego apropiadamente, tío Me cabrea eso, eh ¿Cuánto van a ser? Me 21 Me defiendo de todo, realmente Cold snap Se repel Vale Cold snap Estupendo Ay, con las heriditas de los cojones Pesado El consumir me va a dar la partida Otro lightning Un poquito de daño, ¿sabes? Que si no, no le mato Vale ¡Pum! 17 Mochila de preparación Está bien Boot sequence 13 de bloqueo en el primer turno Me la va a llevar, tío Por cero Mira, una tienda, maravilloso ¿Qué tenemos? Botón del pánico 30 de bloqueo Bla, bla, bla Ya no puedes bloquear Empezamos el combate con un artefacto Esto es buenísimo Me lo voy a llevar Es que es demasiado bueno, tío Vulnerable Destreza Me habría gustado llevarme esto también Pero No me voy a llevar nada No, espérate No me voy a confiarme Voy a llevarme la defensa, ¿vale? Para el caballero El campeón, como se llame Bueno, primero shield Creative Eye Cold Snap Esto no me hace falta Claw Streamline No puedo tirarle al suelo Qué pena No vale nada esto Qué pena Está buscando una carta de ataque Para tirar a este al suelo, tío Vale, ahora sí Rebound con Claw Cold Snap Y poder Bien 9x2, 18 Pues consumir Ahí estamos defendidos de todo Y un Zap Para hacerle daño Esa carta hay que mejorarla Porque si no No nos va a valer de nada Claw Streamline Claw Streamline No me voy a dar energía por cada 5 En lugar de por cada 6 Es que si no Sí, creo que es la única carta Que necesito mejorar realmente ahora A ver, que este enemigo me puede matar Vale, aquí podemos perder fácilmente Shield Cold Snap Defender Defender Ok, no nos quita nada Se va a buffar Por lo cual hay que hacer rebound Con Streamline Claw Y ponernos otro más El Zap Repair No vale la pena Hasta que no tenga nada más que jugar Podría jugar Creative A Más Streamline O doble Streamline No, creo que Creative A Más Streamline Va a ser lo mejor, ¿verdad? Vale, se ha comido el artefacto Consumir Agregar Ahí está Por fin me ha valido de algo que agregar Podemos jugar doble Glaciar Perdón, Glaciar Más Streamline Espérate, Dual Cash lo primero Pum, pum Glaciar, Streamline Más Claw Aún no se va a buffar, ¿vale? Aún no es fase 2 La fase 2 es ahora De hecho ¿Otro consumir? ¿Consumir más capacitor? Así Para no perder ningún de estos Sequence Claw No quiero Electrodynamics Fuera 3, eh 4x8 son 32 de armadura Que tenemos ya aquí, ¿vale? Blaze Condition no me hace falta Streamline Cold Snap Vale, me voy a poner uno de estos Para ir haciéndole daño Fase 2 Uh, de fragmentar, gracias Rebound con Cold Snap Me defiendo de 50 casi, eh 33x2 Otra de fragmentar Buah, me defiendo de 50, tío Paraparapam Glaciar Ah, pues ya me voy primero a agregar Y jugaba más cosas Ay, menos mal que me doy cuenta Al menos de los errores, ¿sabes? Claw, claw Mira, Luke Machine Learning, Machine Learning Por mucho vulnerable que me ponga No me llega a quitar más de la defensa Que me da esto, tío Otro de fragmentar Rebound con Streamline Sí, sí, mira Tampoco me llega a quitar todo Bueno, ahora sí Rebound con Streamline Streamline Podría consumir uno No, no valdría la pena Perdería más de lo que gano Así que juego Luke Y... Defender Bueno, no Si juego Zap Descargo uno Vale Me defiendo de todo Y le hago daño Papapapam Pues nada, tu casa Creo que... ¿Me ha hecho daño? O sea, ¿me ha llegado a hacer daño el tío? En el primer turno, ¿no? Nada más Amplificar Creo que ahora sí es momento de llevarnos a amplificar Está muy bien ¿El Shocker o la Corona? No me voy a llevar el Shocker, ¿eh? Porque más de 6 cartas no juego nunca Creo que es imposible jugar más de 6 cartas Vale, esto va bien Esto pinta muy bien, gente A ver 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Joder, que va por la izquierda Ni de coña No hay hogueras, ni hay nada Aquí tenemos hoguera Tienda Evento Hoguera Mira, hoguera 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 Voy por aquí A ver, tenemos shield Ah, y con glaciar Creo que está bien Defragmentar Qué bonito, tío Amplificar con defragmentar Qué bonito, coño Defender Capacitor Claw 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 Qué grande es el Tori, ¿eh? Cómo reduce el daño Madre mía Me encanta la build de escarcha Os lo digo Me fascina, tío Esto no vale nada Rebound con cold snap Cold snap Está muerto Otro glaciar Ponemos un recurso Pero me va a llegar a glaciar, ¿eh? Ahora que tenemos 4 de energía Me lo puedo permitir Perdemos glaciar normal Ser repair normal Ser repair Duplicar una carta en tu deck Ojo, ¿eh? Podríamos duplicar consumir O el capacitor O amplificar Hay tantas cosas que podríamos hacer Creative Eye No me interesa duplicarla Agregar tampoco Glaciar tampoco Estoy entre o consumir Para que nos vengan más a menudo O el capacitor Voy a duplicar el consumir ¿Vale? Porque si nos buscamos rápido Con consumir Ganamos cualquier combate Uy, esto habría estado Esto habría estado brutal Tío No me lo puedo llevar Por 2 de oro nada más Pues nada De fragmentar Hasta luego ¿Me necesito nada más? No Creo que pasaré De los élites O me puedo enfrentar a ellos No sé Quiero ir a lo que era Para mejorarme el de fragmentar Chill Consumir No sé para utilizar glasear La verdad Agregar Amplificar no nos vale de nada Esto aquí Fragmentar Fragmentar Consumir Consumir Defender Tenemos mucho poder Pero mucho Puedo pegarles Porque con los ¿Cómo se llama? La cosa de curar No me sale el nombre Pum De hecho lo necesito ya La cosa de curar Ah, no me viene Ah, está a muerte Habría estado bien que me viniera Para curarme, tío Aquí mejorar Defragmentar Maravilloso Maravilloso de fragmentar Y aquí podría ser Elite Oguera Oguera Y Oguera Odio a este tío Lo odio mucho A ver Chill Chill Consumir Cold Snap Quemaduras Amplificar Amplificar Creative Eye Cold Snap Amplificar Doble Creative Eye Y ojo, eh Ojo a eso ¿Otro Creatify? ¿Te imaginas? Glow Defragmentar Streamline Defragmentar, tío Buffer 7x3 son 21 6x4, 24 8x4 son 32 Streamline No le hago nada CRP Agregar Ah, era rebound con eso Porque siempre lo hago al revés, tío Consumir no vale la pena, creo, eh Otro defragmentar Joder Consumir, no Va a jugar a Creatify Más poderes, más poderes Forma de eco, eh 45 9x4 9x4 son 36 Capacitor Forma de eco, tío Ahí he comido dañito Doble de fragmentar, tú Buah, chaval Simplificar Defragmentar Defragmentar Que locura Mira toda la defensa Que voy a ganar, tío ¿Tengo lo de curarme? Sí, aquí está 10 Le puedo pegar ahora, ¿no? Close Streamline Ah, es verdad Que tengo forma de eco Porque no me acuerdo nunca De esas cosas Va a hacer Dualcast No Venga, la botita le quito 5 Close Snap Vamos a jugar con loop Vale, a tu casa Huevo tóxico Un poquito tarde, ¿no? Huevo tóxico Todas las habilidades mejoradas Vale, pues reciclar, ¿no? ¿Qué puedo mejorar aquí? Amplificar, tío Porque si lo combinamos con Creative Eye Vamos a robar un montón Hostia, Matrioshka lo conseguí En el primer piso Fue, ¿no? Y mirad ahora Tiny Shest Bueno, Shuriken Una tienda Capacitor Creo que debería llamarme el capacitor, ¿eh? Omamori no me hace falta Chemical X tampoco Holograma sería increíble, creo yo, ¿eh? Holograma, capacitor Y ya Cargar batería No Tiene que mejorar un capacitor Tres slots Como los consumimos Doble capacitor por el consumir Que tenemos dos consumir Fue fantástico A ver, Shield Shield Rebound Hold Snap Close 16 Vale, como dos nada más Y evitaremos la constricción Lo cual es maravilloso Fragmentar Esa constricción nos la comemos con el artefacto de nuestra reliquia Lo cual es bellísimo Capacitor Consumir Ser Repair Te jodes Otro consumir Streamline ¿Qué podemos jugar aquí? Consumir Mátame si tienes huevos Campeón Otro consumir ¿Sabes? ¡Pum! ¿Cuánta ganamos? ¡80! ¡Uf! ¡80, tú! ¿Ahora? ¡Qué barbaridad, tío! Close Swipping beam No quiero nada Espérate Rebound mejorada que da A 12 de daño Podría ir por un elite O podría ir por la tienda Voy por la tienda, tío A ver Shield Creatify ¡Ay! Voy a aprovecharlo Capacitor Toma Defragmentar Espérate Agregar Defragmentar Streamline Streamline Dualcast Claw Streamline Vale Amplificar Defragmentar Consumir Es que es muy vasto esto, eh El combo, tío O sea, el combo de... ¿Dónde está? Consumir Con amplificar Con defragmentar Capacitor Todo eso es muy bruto Es un combo súper bruto No pueden matarme de ninguna manera Mira Mira toda la madura que me pongo Mira eso, tío Amplificar Amplificar Creatify Ah Ah, era Rebound Ah Quería, coño ¿Para qué me pongo Rebound Si no lo uso bien, tío? ¿Me lo queréis explicar, por favor? Madre del amor Hermoso Es que mirad eso, tío Me lo estoy gozando, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Vale 169 armaduras Está bien Está muy bien Está correctísimo Un clave mejorado Está bien Aquí podemos quitarlos algo, ¿no? ¿Otro a consumir? Nah Eso ya es pasarse, tío Jack of the trades Dos cartas Nah Hay que traerme un defender De estos roñosos Y aquí voy a mejorar El otro capacitor Let's go Vale ¿Cuál era el que buffaba? El que ponía daño Era el gordo, ¿no? Era Donu A ver Chill Un momento, un momento Agregar Capositor Creative Eye No tengo nada para robar No Ah, no puedo quitarles el No puedo poner el Fear Potion Tienen artefactos ¿Tengo algo para quitar artefactos, tío? A lo que deje No, ¿verdad? No tengo nada, tío Bueno, queda un poco igual eso Bueno, hace Repair For Snap Sí, es este el que buffa El cabrón Hago de una carta Vale, voy a agotar un defender Para que me dé uno más de energía Queda un poco igual La verdad es un poco irrelevante Por ahora voy a comer daño Pero más adelante Se van a comer ellos una poronga ¿Vale? Consumir Defragmentar Capacitor Clau No tengo nada para amplificar, ¿no? Clau Gracias Os vais a comer una poronga Porque no podéis matarme Otro defragmentar Con otro consumir Ya no puede matarme A menos que este tío buffe Lo que no está escrito Otro defragmentar ¿Amplificar? No Así Pum Streamline Clau Voy a poner algo de daño Porque si no me va a costar bastante es matarle Consumir Yo ya me voy a poner armadura por placer Por 169 Forma de eco Amplificar forma de eco Vámonos A ver, holograma Streamline Holograma ¿Tengo algún poder en mano? No Para glasear mismo Qué locura, ¿eh? Joder, no para de buffar 15 de fuerza tienen ya Que no quiero jugar esto Quítamelo Ah, vale Que toques Vale Está cagado, ¿eh? Pero bueno Mmm Bueno No puede matarme de ninguna manera, tío Es que de ninguna manera Pum 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 Ahí está Doble creative Ahí Qué locura, tío Tengo el máximo de orbes ya A ver Sí ¿Vale? Todos los electrodinámicos que tengo en mano Hola Vale, un poquito de daño también, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Mirad eso! ¡Mirad mi mano, tío! ¡Dios! Puedo buffar Puedo tirarme forma de eco Pero ¿Cuántas? Tengo cuatro formas de eco Está muerto ya, ¿no? O sea Dios, qué salvajada Qué jodida salvajada ¡Mirad eso! 1088 de daño Vale, atención 11 No ha costado tanto, ¿eh? Ha sido divertido El primer piso me ha costado El primer acto Pero ya en cuanto teníamos la sinergia de la defensa Esto se volvió un despiporre, tío Me ha molado un montón Espero que vosotros también Y nos vemos en el siguiente Hasta otra